como saben muy bien hemos estado probando muchos sistemas operativos en este caso le tocó a un sistema operativo que está basado en android o literalmente es android llevado a una computadora con una diferente arquitectura porque muy bien sabemos que android está basado en una arquitectura que se llama a rm las computadoras están basadas en una arquitectura x 64 o x 686 que es lo mismo que 32 y 64 bits que es lo mismo pero qué pasa con esta versión de android esa versión de android lleva el potencial de android hacia las computadoras que cabe destacar de esa versión bueno en esta versión podemos hacer literalmente todo llevándolo a cabo en una computadora sin ningún tipo de lag o problema porque muy bien sabemos que a veces tenemos emuladores y los emuladores no funcionan muy bien que digamos en este caso estamos probando un sistema operativo que se llama flip o es que está basado en android 11 a lo que cabe destacar es que va muy bien las aplicaciones que instale tienen un buen soporte funciona el wifi el touch de la computadora pues tienen alguna computadora que tenga touch o tiene alguna superficie que tenga windows otro punto que cabe destacar es que también nos podemos instalar en la superficie pero también en tablets como por ejemplo tablets chinas o cualquier tipo de tablet que venga con android por tipo porque porque este es el mismo archivo o documento más o menos el formato que se instala en computadoras que vengan con windows otra cosa que cabe sacar es que aquí hay soporte para usar discos duros teclados mouse cualquier cosa que sea tipo usb y que también funcionen en android se va a poder usar incluso yo estaba usando un teclado y también un lo que tiene que ver con un disco duro de 1 terabyte otra cosa que me gustó fue como que el soporte las animaciones que hay dentro del bluetooth el wifi y este tipo de cosas teniendo en cuenta que esta es una versión de android 11 que está un poquito según la página principal que es un poquito inestable pero a mí no me funcionó como que con errores sin nada de eso porque todo me funciona de una manera tan fluida que yo no distingí como que habría algún tipo de error o lag porque me di la tarea de instalar varias aplicaciones para encontrar posibles errores incluso descargue es por para ver si funcionaba descargue un juego de drive para manejar más decirlo en sí probar qué tan eficiente es el sistema correspondiente a los juegos al navegar a través del sistema porque a veces tenemos laptops o computadoras que son un poquito antiguas y queremos darle como que una segunda vida para mejorar el rendimiento o para simplemente navegar a través de internet como hacer tareas ver vídeos juegos sencillos pero ese y se llama anda bastante bien porque porque si tienes alguna computadora que tenga soporte con todos vas a poderlo hacer sin ningún tipo de problema si quieres descargar algunas retos que él comprendo ustedes gran que se fuera que yo se descargue para poder funcionar o descargar algún por ejemplo youtube o algo que tú quieras hacer de una manera un poquito más sencilla o que simplemente quieres salirte de windows o quieres instalarlo en un sistema de una computadora antigua para que algunas personas las usen bueno aquí lo tienes porque android está presente en muchos teléfonos que la gente por lo general usa y al tener android la computadora se hace más fácil que una persona con cierta edad o cierto alejamiento sobre windows pueda manejar el sistema aparte de eso de que tienen todos los soportes como por ejemplo para word x powerpoint para hacer tareas hubo primática lo cual yo diría que está bastante bien porque los requisitos de sistemas son muy básicos para poder cobrar el sistema esa versión es simplemente tener un gigabyte de memoria ram y tener que 3 gb de almacenamiento porque coasta con eso podemos instalar para ver noticias ver vídeos en youtube para hacer tareas para hacer cualquier tipo incluso jugar porque yo descargue unos cuantos juegos por ejemplo fue el exista es rising y también descargue por la play so porque aquí tenemos el soporte de play store para descargar juegos para utilizar cosas como por ejemplo para hacer tarea en google en google classroom es también y mir todo eso está disponible aquí porque tenemos que tener en cuenta que tenemos computadoras ese tipo de computadoras para hacer tareas simplemente o navegar a través de internet o simplemente jugar porque yo descargué el juego de planta versus hombre porque aquí se ve muy bien cualquier pantalla es bastante grande y de comparación de la operación o relación con mi teléfono la pantalla es literalmente mucho más grande hay unas cinco o seis veces más grande que mi teléfono lo cual hace que existe demasiado bastante bueno otra cosa es que yo instale el sistema porque hoy sabemos que es un sistema que consume poco recurso por lo tanto me va a dar más autonomía en la batería de mi computadora pero si tienes en una tablet con windows hoy sabemos que windows requiere más arquitectura o hardware y también le exige más para los componentes por eso se puede llegar a calentar más con windows o a gastar más energía correspondiente es una computadora o laptop lo cual yo lo recomiendo en este caso para hacer tareas y ese tipo de cosas que a veces debemos tener en cuenta al momento de esperar un sistema porque porque el soporte de ese tema es bastante bueno estable y no consta mucho memoria ram y este tipo de cosas porque al tener requisitos muy mínimos eso hace que el sistema sea más accesible a diferentes computadoras ya computadoras antiguas o computadoras más modernas porque también tenemos que llevar eso en cuenta otra cosa que cabe sacar de este vídeo es que la instalación del vídeo va a estar disponible en la caja de descripción para que para si ustedes quieren instalar esta versión android 911 o android 12 en su computadora va a estar disponible en la caja de la descripción todo lo que tiene que ver con instalación proceso y este tipo de cosas bueno ya redonde en el sistema el sistema a mí me gusta muchísimo porque si es una versión que está basada en android pero las configuraciones la para decirlo el eco pendri que tiene android en sus teléfonos está basado literalmente en eso no se sale del contexto de android porque aquí está literalmente todo si queremos descargar bueno o ver noticias cualquier cosa la vamos a poder hacer bueno sigan esa parte del vídeo recuerdo que es la de comparte que te suscribas y gracias por ver el vídeo